Nació un 17 de marzo de 1981, su madre Rita lo trajo a San Lorenzo para que debuten las inferiores. A medida que iba pasando el tiempo, su amor hacia la pelota creció aún cada vez más. Y un 13 de diciembre de 1998 fue su debut en primera. A partir de ese momento su amor hacia esta camiseta, la sugrana, fue creciendo aún cada vez más. En cada partido nos regalaba su magia y aún nos sigue regalando, dejando todo por estos colores que tanto queremos. Estamos hablando de él, de nuestro 10, de Leandro Atilio Romagnoli. Pipi, feliz cumpleaños, sos un ídolo, te mandamos un saludo acá a toda la banda. Siempre vas a estar en nuestros corazones y no te vayas esta temporada, por favor. Te amamos, Pipi. Te amamos, Pipi. Si lo tuvieras acá, en vivo y en directo, a Leandro Atilio Romagnoli, ¿qué le dirías? Que lo amo, porque es hermoso y desde chiquita lo banco a muerte. Me dice de San Lorenzo por el Pipi. Y en el día de su cumpleaños, ¿qué le regalarías? Un abrazo, un beso y un gracias ídolo. Feliz cumpleaños, hoy que ganes, un partidazo, un gran abrazo, feliz cumpleaños. Si le tenés que decir algo al Pipi, ¿qué le dirías? Que juegue un poquito más como yo, porque nada, feliz cumpleaños Pipi, te deseamos lo mejor todos los cuervos. Que es mi ídolo, que es pisciano como yo, que nació un día de San Patricio, yo me llamo Patricia, 17 de marzo San Patricio. Y es el mejor cumpleaños del mundo, y que siga en San Lorenzo. ¿Y si le tenés que hacer un regalo, ¿qué le regalarías? La Copa Libertadores. Y te afirime en tres palabras el Pipi, ¿para vos qué significan? En tres palabras, tres. El ídolo de San Lorenzo. ¿Y otras dos más? ¿O con eso ya hay mucho? No, es el que deja todo, roto todo por los colores, lo más grande que hay. Pipi. Que es mi ídolo, y que para los niños, muy felices cumpleaños. Y bueno, que ponga todo y que le pase. Gracias genio, feliz cumple, son los más grandes que tenemos, gracias. Cuando salga el billete de 200 pesos, la cara de Leandro Atilio, claramente. Feliz cumple Pipi, aguante el ciclón, gracias por tantas alegrías. No me vayas nunca. ¿Y qué le regalarían? Yo un abrazo. Yo un partidito, queremos jugar con el Pipi. Yo no sé, no hay nada para regalarle, no alcanza, no alcanza el mundo entero. ¿Una eterna mente de gracias? Completamente, y para siempre. Y que siga jugando siempre, que no deje nunca. Que es mi ídolo. Que lo amo. ¿Y si le tuvieras que regalar algo? En agradecimiento a tantas cosas que nos dio, y por cómo es él, ¿qué le regalarías? Y no sé, un homenaje acá en la cancha, algo de eso. No sé, algo material, no se me ocurre nada. ¿Y si me lo tenés que definir en tres palabras? ¿Al Pipi? Sí. Nada, es un ídolo grande. Cada vez que lo vengo a ver, me emociono. Me emocionaba cuando lo veía calentar en el banco, que volvía de la lesión. Lloré cada vez que se rompió. Así que al Pipi, gracias, gracias, feliz cumpleaños, y que lo pase de la mejor manera. ¿Qué le regalarías? Y no sé, cualquier cosa que le regale va a ser poco, por todo lo que me dio. Y en tres palabras, si lo tenés que definir, tres, tan solo tres, sí. Tres palabras, y el ídolo más grande de San Lorenzo, el más grande. ¿Algo más? El ídolo más grande. Y es todo, el Pipi es todo, el Pipi es San Lorenzo. El Pipi es el hincha adentro de la cancha. Llora, siente, se ríe, disfruta, igual que nosotros. El Pipi soy yo adentro de la cancha, son todos adentro de la cancha. Gracias, eh. No de nada. ¡Gracias!